Hola amigos, aquí les doy información desde la playa del Sumocostro, cerca de la Barcelona, en la playa de la Barcelona, cerca de Barcelona. En la playa de la Barcelona, en la playa de la Barcelona, en la playa de la Barcelona, y, y, hasta en la Argentina, tenemos muchas playeras, para los que nos van a arreglar, y es un día maravilloso para los que nos van a visitar, y nos vamos a visitar el verano salud grande, aquí en la playa del Sumocostro de Barcelona. Este es el hospital del mar, el hospital del mar Ahora vamos a hacer el punto del mar Este del mar está parecido con la gente visitando ya Este maravilloso sol Esto es meiner임 Parcela Santa Dios en el bosque, en el bosque. Hace un precioso día aquí, en Barcelona. Estas son las torres mafre y el, la forma de un pez que hay, es donde está el casino y en la parte de abajo están todas las discotecas que abren por el área nocturna en la noche. Si quieren diversión pueden buscarlo aquí, en la playa de Barcelona. Miren que preciosa playa de aquí. Miren con todas las parmeras ahí al lado. Una belleza de paraíso. Verano 2018, Barcelona. Miren. 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 Miren así, quién me puede formar. 終 crescent en la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí, desde aquí de la playa de Somorrostro, en Barcelona. Espero que les haya gustado. ¡Besos!